Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Oh-oh-oh-oh-oh Hay music, hay flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki ¿Dónde los motores que hago hasta aquí? Que la discota estuvo llena y llegaron los Annyeong Aquí no le bajen El buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que es empre Stanck, que ya se sabe Punta que no quiere pero me tiene amplionaje El buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que es emprest Que ya se sabe Punta que no quiere pero me tiene amplionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ruta Woco-oco Hay music, hay blows Boy He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna beat it And just to let you know this tsunami is undefeated, ey He say he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, his bitches is broke still I been talking to that shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still Why the love be so fake, but the hate be so real El pudding sobresale de mi traje No trae pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ru Wow Did you sneak? Careful when you come through my way My body already knew how to play We'll work and keep it tight everyday in the eye I know you need a taste When I ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on my own, make a girl wanna run I keep movin' till the sun's blowin' up Porque I am the party It's a fiesta, blow up your candles And havin' siesta You can try, pero no one can stop me Come and talkie-talkie, vamos, see Come and talkie-talkie, yeah Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui-taqui, taqui-taqui-rumba Woh-oh-oh-oh Hay music, hay flows Taqui-taqui, taqui-taqui